María Ángel Rosario Ella nació en Puerto Rico y llegó a los Estados Unidos con su familia Y ha estado muy ligada a la comunicación Tiene más de 18 años de experiencia Pero vamos a dejar que María Ángel nos cuente sus experiencias Vamos a conectarnos con ella Por acá Hola María Ángel Saludos Saludos Vale, que bueno Que nos conectemos por acá Bienvenida a la plataforma de Orlando Times News Bueno, gracias Así de bienvenida me siento Porque verdaderamente César Esa personalidad tuya es tan encantadora Debo decírtelo Y nos hace sentir siempre en casa En amistad Así que gracias por la invitación Gracias No, no, para nosotros como te dije Es de verdad un verdadero gusto Estar conversando por acá Y María, bueno, tenemos muchas cosas que conversar Tú tienes muchísima experiencia En tu área Y por supuesto Encabezas una organización Que se llama Mujer Emprende Latina Y sé que la has llevado adelante Y has puesto todo ese empeño Y esa dedicación Por hacer que las cosas Vayan a otro nivel Y bueno, quería comenzar primero Que me definiera un poco Cómo se define María Ángel Como una comunicadora social O como una mujer de negocios Oh my God El contraste Son dos áreas Que tocan literalmente mi vida Pero la realidad es que mi misión Se trata de la comunicación social Y precisamente Para ser un poco más específica Mi misión de vida está totalmente enlazada A lo que es añadir valor a la mujer de hoy A la motivación A devolver tal vez En cierto sentido El valor que En ocasiones Las situaciones de la vida Le han robado a una mujer Esa esencia Esa identidad Que es importante Que la recordemos en ocasiones Porque la vida muchas veces Nos ha dado traspiezos Y nos ha hecho caer Y muchas mujeres necesitan retomar su identidad Así que por ahí está mi corazón Así es Pero bien Y te dijiste otra parte ¿Cuál fue? La parte La parte de empresaria ¿Sabes? El empresarismo Y es que de alguna manera César Una cosa va tomada de la mano de otra Porque una mujer que se conoce Que tiene una identidad clara Que se da valor a sí misma Y que conoce la grandeza que carga Es imposible Que no la comparta con los demás Y que no desarrolle un proyecto de vida De sus propias áreas de grandeza Así que ambas cosas van ligadas Así es Por experiencia también me ha tocado emprender Así que creo que las dos cosas Son parte de mi agenda diaria Claro, claro Y cómo definirías tú la comunicación Para ti Para Mariana La comunicación es una manera De conquistar a una audiencia Es la forma de traspasar el corazón De dejar saber tu esencia Tu valor Creo que para eso es que Debemos comunicar Para informar Para educar Para persuadir A alguien Sobre un aspecto Pero sobre todo Nos brinda Cada uno de nosotros Esa oportunidad De expandirnos A un mundo Y de entregar Lo que somos Así que para mí La comunicación Es ese recurso Que yo particularmente utilizo Para compartir Lo que tengo con los demás Y para recibir de otros Lo que ellos quieren Quedarme a mí Claro Definitivamente Que definitivamente Y Mariana ¿Cómo definirías tú O cuáles serían Las herramientas Ok Que tú Que tú utilizas O que tú haces Presente En esas mujeres Que son Que se empoderan Pues que son emprendedoras ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno Mira Literalmente Ya toqué una de ellas Y creo que es la base Y tengo que volver A retomarla Porque La realidad es que Desde la identidad Se trabajan Grandes cosas Y esa Confianza Y seguridad En lo que somos Como seres humanos Cada una de nosotras En nuestras Diversas habilidades En nuestros dones Talentos Áreas de interés Pero cada una Contiene Una genética Tan única Tan especial Que es importante Que es importante Que la entendamos Y que la pongamos A producir Para los demás Entonces Mi primer consejo Y es un consejo Que me aplico Muy de cerca Es precisamente Es precisamente El conocer Quien soy El darme El valor Que nadie más Me lo va a dar Y no debo Esperarlo de nadie más Debo comenzar A dármelo Yo misma Y en esa medida En que yo me valore Y me respete Y me valide Como ser humano Eso voy a poder Cautivar O recibir De los demás Así que Ese es nuestro Primer consejo Por otra parte Creo César Literalmente Que muchas personas Como tú Y como yo Hemos llegado A los Estados Unidos Nos hemos reinventado Nos hemos movilizado Por las razones Que hayan sido Unos con unas necesidades Otras con otras Pero todos Hemos estado En ese proceso Y lo importante En un tiempo Como este Más que nunca Donde el tiempo Es ese elemento Que no regresa Es una idea De valor Mucho más poderosa Que el mismo dinero Es importante No perder tiempo Por lo tanto Descubrirte Y descubrir Tu pasión Y tu misión De vida Serán uno De los consejos Que más yo comparto ¿Verdad? Con las personas A quienes De alguna manera Impacto Porque Literalmente Todos tenemos Una misión De vida Hay una razón De existencia Ninguno de nosotros Está aquí Por casualidad Ni por un error De la naturaleza Ni como una noche De amor De papá y mamá O sea No somos El resultado De eso Estuvimos en la mente De un Dios Maravilloso Que depositó Grandes cosas En nosotros Y nos dio Una intención Ahora Ahora Qué pena Que muchas personas Les toma Descubrir Su propósito De vida Y es ahí Donde se encuentra La clave Cuando hacemos Lo que hemos sido Destinados Llamados Y capacitados Para hacer Así que ese es Mi segundo consejo Busca tu propósito De existencia Nada te va a hacer Más feliz Que hacer lo que tú Verdaderamente Te naciste Para hacer Excelente Buenísimo No es que Definitivamente Es así Y hablemos un poquitico También sobre Mujer Emprende Latina Ahí Llegamos a ese punto Qué bueno Cuéntanos de las actividades Y por supuesto Cuéntanos Hacia dónde quieres Llegar con Mujer Emprende Latina Fantástico Y si me permites Te voy a dar Un poco de background Porque literalmente César Toda mi vida Ha estado De alguna manera Relacionada A la mujer Yo siempre digo Que Dios me Enamoró Del concepto Mujer Y En ese concepto Mujer Está precisamente En entregar Valía Pero también Está En entregar Herramientas Que la hagan Evolucionar Desarrollarse Prosperar Progresar Y es ahí Donde luego De muchos años De trabajo Con la mujer En los medios De comunicación Hago un clic Con la organización Mujer Emprende Latina En Puerto Rico Nosotros somos Una 501C3 Que fue fundada Por mujeres Espectaculares Miembros De la comunidad Verdad Empresarial En Puerto Rico En San Juan De Puerto Rico Y ellas Desarrollaron Este proyecto En un momento Donde realmente La mujer En Puerto Rico Estaba en un proceso Habían perdido Muchas cosas En el huracán María La isla Estaba pasando Por un proceso Y llegó El momento Donde la reinvención Era importante Y hablar De emprendimiento Se hacía La necesidad Así que En ese tiempo También desde La ciudad de Orlando Con tantas personas De Puerto Rico Comenzaron a solicitar Informaciones y proyectos De Mujer Emprende Y de allí Conectamos Para poder entonces Convertirme en la persona Que expandiera El proyecto Hacia la ciudad de Orlando Y toda la Florida Así que Es una organización Con un corazón Espectacular Con un equipo De mentoras Que eso es lo que Nos hace diferentes Somos las caras Mí Mujer Emprende No es un logo No es una cara Es las caras De un grupo De mujeres Que han decidido Entregar Su expertise Su experiencia Todo su talento En diferentes áreas Para ayudar A otras mujeres A emprender Y de allí Hemos formado Una organización Que en Puerto Rico A nivel de las Plataformas sociales Impacta Cerca de 30 mil Mujeres Que se conectan Constantemente Con nuestras plataformas Para recibir Ese input Y educarse Y emprender Con éxito Así que De ahí nace Todo el proyecto Que excelente Y cómo se conectan O sea Cuál es la primera Vamos a decir La primera mano Que ustedes le dan A esas personas Que están buscando Sea por cualquier área O sea un área De apoyo Familiar O un apoyo A nivel de conocimientos Cómo ustedes hacen Cómo es ese proceso Para que la gente Que nos está escuchando Esas mujeres Que están detrás Que quizás no están Con ustedes Cómo pueden hacer Para vincularse con ustedes Claro que sí Mira Dentro de lo que se conoce Como el ecosistema Empresarial Mujer Emprende Está catalogada Como una germinadora Es esa Pequeña semilla Tan importante Que ayuda a la mujer A despertar En esa pasión Por emprender Que sabemos Que está dentro De cada una De nosotras Eso venimos Por genética Venimos equipadas Claro Esa De dar De progresar De dar vida Y esos talentos Están en la mujer Y de protección También Porque son madres ¿Verdad? Y ese Ese sentido De protección No solamente Para ellas Que es bien importante Sino para Verdad Las compañeras O los compañeros ¿No? Así mismo Eso es parte De lo que Eso es inevitable César No lo podemos Negar Ni aguantar De igual Está ese espíritu Por emprender Esa capacidad De llevar un hogar De ser La jefa De ese hogar Pero a la misma vez Emprender Fuera Trabajar Crear proyectos Y tener ese tiempo Perfecto Balanceado Entre ser esposa Madre Emprendedora O sea Todos esos sombreros O la que es también Mamá Papá ¿Verdad? La que hace las dos cosas Como es mi caso Particular Así que todo eso Viene en el equipaje Y nuestra organización Es esa germinadora ¿Verdad? Que lleva a cabo eventos Con diferentes temáticas Pero que ciertamente Tenemos una estructura Organizacional Que dentro de nuestros Talleres principales Está todo lo que Se necesita Para emprender Inicialmente Desde cómo Llevar a cabo Una idea Desde cero A su ejecución Los aspectos legales Del emprendimiento Todos los aspectos Y consejos financieros El mercadeo digital La comunicación Que es tan importante Así que tenemos Una plataforma De talleres Estructurado Que llevan a la persona A despertar Esa pasión Pero a salir Con herramientas De nuestros talleres Son literalmente Como tres o cuatro veces Al año Que hacemos el taller Mi Que es el número uno ¿Verdad? Y aparte De esos talleres Entonces tenemos Talleres especializados Y ahí nos referimos Tal vez a talleres Especializados En aspectos digitales En la comunicación O tal vez En un plan De negocio En otros aspectos Que requieren ¿Verdad? Un poco más De información Y que son más Bastos en contenido Y María Angi Te pregunto Una persona Que recién Llegó acá A los Estados Unidos ¿Ok? Como hemos llegado Todos Pero necesita El apoyo ¿Ok? Que puede ser Mamá Papá O está Con su pareja ¿Cuál es la primera Opción Ok? A la hora De unirse A Mujer Emprende Latina Bueno Mujer Emprende Latina Particularmente No funciona Como un grupo Sino que Tenemos nuestras Plataformas Y de ahí Las personas Nos siguen Una vez Alguien se conecta Con nosotros César Y nos hace Una petición Queda En nuestro corazón Ese deseo De ayudar Entonces nos Convertimos En conectores Conectamos A las personas Con otras Organizaciones Que puedan Brindar Diferentes ayudas En diferentes áreas Y por supuesto Que las conectamos Con nuestros talleres Y conferencias Pero ya Para ayudas Un poco más Presenciales Claro Redirigimos ¿Verdad? A las personas Hacia las organizaciones De nuestra comunidad Que llevan a cabo Ese tipo de ayuda Y si está En nuestras manos Por supuesto Que desde ahí Las adoptamos Y comenzamos A trabajar con ellas Extraordinario Extraordinario También queríamos Saber un poco Sobre ese gran trabajo Que tú has venido haciendo En la radio cristiana Que también Tú me comentaste Háblanos un poco Sobre eso Pues mira Todos mis inicios En Puerto Rico Bueno Yo estudié comunicaciones Es mi ¿Verdad? Es mi Producción como tal Te recomiendo César Que no fue hasta Que yo Realmente Conocí Un poco más De Dios O sea Todos decimos Que sabemos De Dios Y conocemos a Dios Pero tuve una experiencia Muy personal Que me hizo ¿Verdad? Conocer a Dios En otro nivel Y no fue hasta Ese momento Que comencé A encontrar El real Y verdadero Propósito De por qué A mí me apasionaba Comunicar Y ahí Comenzó Mi viaje Mi travesía A crear Producciones Enfocadas En esa mujer Que tiene unos valores Y que va a la iglesia Y necesita también Prosperarse Sentirse útil Sentirse capaz Sentirse que ella puede lograr Sus objetivos en la vida Que puede soñar en grande Que el dinero no es malo Que realmente se puede Maquillar Vestir bonita Ponerse tacos Y claro Estamos hablando De muchos años atrás César Donde literalmente Se veía Esa conceptualización De personas que ¿Verdad? Iban a las iglesias Pero se sentían Limitadas Entonces Vengo con ese enfoque De dar esa Esa valía Y de Y de motivar Hacia ese emprendimiento Que tiene la mujer Y por allí Comenzamos a producir Proyectos Comenzamos en radio En Puerto Rico Y tuvimos varios Proyectos en radio Uno en la capital En San Juan En Caguas Debo decir Que es al ladito De San Juan Es una emisora Muy conocida en Puerto Rico Y la otra en el área oeste Así que teníamos Producción Hay gente por allá Que están conectados ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Yo te he Claro que sí Y mi proyecto Desde siempre César Se ha llamado Nosotras Nosotras El nombre es muy genérico ¿Verdad? Es un nombre Donde toda mujer Se puede identificar Donde todas cabemos Sin importar La edad La nacionalidad La estrata social Todas somos parte De lo que es nosotras Y de allí El proyecto Comienza a crear Plataformas para televisión En Puerto Rico Radiales Y bueno Acá cuando llegué A los Estados Unidos En el 2010 En un proceso De reinvención Por un proceso Muy personal Entonces Comienzo a producir Más enfocada en radio Y de allí Luego de producir Proyectos seculares Entonces Años más tarde Me uno Al equipo De Pura Palabra Media Que es la emisora Número uno Cristiana Aquí en la Florida Central Y digo número uno Porque Una emisora De muchísimos años Más de 15 16 años Con una audiencia Exquisita Y programación Espectacular Y bueno Estuve allí Haciendo un programa Una programación En las tardes De 3 a 6 Tuve 3 años Con ellos Luego Me moví a Puerto Rico Por una situación De mi mamá Por unos meses Y obviamente La plaza quedó vacante Y no por mucho tiempo Sabes como son los medios Así que Cuando regreso Vuelvo a producir Y produje un año El proyecto De Mujeres Alfa Así que estuve En Mujeres Alfa Literalmente Hasta los otros días Hasta marzo Se cumplió un año Y entrando En la época De la pandemia Todos nos hemos quedado En la casa Y hemos entrado En otra etapa De reestructuración De los proyectos Que hacemos Pero radio Es mi vida Tu vida Y hablando de radio Claro Y hablando de radio También No has pensado Bueno De forma independiente Porque además Tú has estado Siempre De forma independiente Generar Qué proyectos Tienes Pues o sea Qué proyectos Futuros Tú puedes tener En esta área Porque tienes Tanta experiencia Y con tanto conocimiento Y con tanto conocimiento Que puedes apoyar A muchísimas mujeres Que quisieran emprender En caminar Algún tipo de proyecto Relacionado con la radio Claro que sí Fíjate Yo estoy ahora Transicionando A lo que es el podcasting Estamos entrando En el proceso De desarrollo De podcasting Por muchos años He trabajado cápsulas Para estaciones radiales Todas enfocadas En esa motivación De la mujer Y tengo proyectos Engavetados por allí Que cuando entré A rebuscar En la pandemia Tú sabes Que empezamos A limpiar la casa Yo decía Esa voz Dios mío Esa voz Yo la tengo que usar Porque Era una No la puedo dejar ahí Claro No la puedo dejar ahí Y entonces Comencé a rebuscar Y a retomar proyectos ¿Verdad? Y ahora estoy precisamente En la producción De este proyecto Podcasting Para continuar Con mi misión De la mujer Algo bien interesante César Que me ha surgido En los pasados tiempos Y me voy a tomar Un poquito de agua Adelante Adelante Pero algo interesante Que me ha ocurrido En este tiempo Es precisamente Que he descubierto La necesidad De la gente De educarse En cuanto a La comunicación Per se Y me voy a explicar Un poquito A veces Por años Me encontraba En algún momento Ejerciendo alguna Labor de radio O algún evento De Mujer Emprende Y de alguna manera Siempre se me acercaba A alguien Y me decía María Angie A mí me gustaría Como que aprender A hablar como tú Y yo de repente Lo tomaba Con ese corazón De halago Oye qué linda Qué linda Pero llegó un momento En que mis ojos Se abrieron Y yo me di cuenta Que realmente La mujer de hoy Está buscando Está clamando Porque le devuelvan Su voz Ella quiere comunicar Ella entiende Que este es el tiempo De ponerse En una plataforma Y de compartir Sus ideas Sus proyectos Su vida Ella está retomando Su validez Y ha decidido Plantarse Como mujer Que tiene algo Que decir En este tiempo Así que He desarrollado Un concepto Basado En la necesidad Que las personas Me han mostrado Que se llama Comunica tu poder Y ahí va ligado Todo lo que hacemos Desde el valor De la mujer La motivación La identidad Hasta llevarte Entonces a equiparte Con herramientas De comunicación Para poder utilizar Todas las herramientas Que hoy día tenemos A nivel digital Como es el video marketing Como es Todo el mercadeo digital Que se puede hacer Pero que se requiere De una mujer Que sepa hablar En público Que sepa Las posturas Que conozca La diferencia Entre lenguaje verbal No verbal Las entonaciones De la voz El crear Un contenido De valor En el mensaje Per se O sea Tantas cosas César Que son Bien importantes Y he pasado Estos tres meses De encerramiento Créeme Que los he pasado Ayudando A decenas De mujeres Que están tomando Algún tipo de coaching Para evolucionar En esa área Así que Estoy bien contenta Porque cada día Vemos ¿Verdad? Un mayor propósito En las cosas Que hemos vivido Y hacia dónde vamos Así que Contestando a esa pregunta Que me diste De hacia dónde iba Pues Los medios Son mi vida Y yo estoy clara Pero ¿Por qué hago medios? No hago medios Para estar frente A una pantalla No es que yo quiera Figurear Yo hago medios Porque tengo Una misión De vida Y utilizo Esas plataformas Para alcanzar Más y más mujeres Y a su vez Que ellas siguen Alcanzando Entonces Me place Es mi pasión Yo puedo estar Todo el día Y la noche Haciendo cosas Como esta No Exactamente Exactamente Y Yo te lo conté Una vez que yo Asistí A Reuniones Y yo Yo vi de verdad Un grupo Muy unido Y vi una Discripción A comentar Para ayudar Y a Y también por empoderar A A A A las mujeres A las compañeras De verdad Los felicito Y porque De verdad Estás bien Y bueno No queda No quedo sola En el proyecto La realidad Como te dije Al principio Mujer Emprende Son las caras De mentoras Y tenemos Un equipo Muy hermoso En Puerto Rico Tenemos un equipo Muy hermoso En Orlando Acá tenemos A Mari Carmen Ordóñez Que ella trabaja La parte del Mercado Saluda Mari Carmen Estaba conectando No sé si estará por ahí Pero te doy la mano Porque es Mari Nuestra amiga Querida Y bueno Mari Yo tenemos Una relación Hermosa Una de las cosas Verdad Que más nos gusta De esta dinámica Es que todas Tenemos el mismo corazón El corazón De dar Y de Entregar Lo que uno Tiene Y ha aprendido De igual manera Teresa Toro Que es una Espectacular Empresaria Y tenemos Un lindo equipo En crecimiento Donde muchas mujeres Son bienvenidas Verdad A poder disfrutar Y desarrollar Este proyecto Con nosotras Así que Síganos Quiero invitar A la gente Que sí Definitivamente Busque nuestras Plataformas Hay mucha Información De valor Allí Y bueno Estamos Para Unirnos Y Mariana Y Mariana Y esas personas Que quizás Llamemos Lo que son Fáciles Su situación No es fácil ¿Qué le podría Hacer a estas personas Igualmente Ustedes las pueden Recibir Porque ¿Me entiendes? O sea Todo el mundo Tiene sus problemas Y están buscando Quizás Conexión A través de esa red Que tienen ustedes De conexión Para estar mejor ¿Cómo ¿Cómo pueden hacer Esas personas? ¿Verdad? También para Poderse conectar Yo te digo algo César Me tocaste el corazón Porque Pues Me llevaste atrás A los recuerdos Al pasado ¿Verdad? Los años de transición Y el camino De ninguno De nosotros Es totalmente fácil O sencillo Yo he tenido momentos De mucha abundancia Pero he tenido momentos De escasez Y he tenido momentos De vivir a la raya Pero algo Te digo Esa convicción En tu corazón De lo que tú Tienes que hacer Y de que eso Es lo que tienes que hacer Te lleva De un nivel A otro Y Y digo esto Aunque Aunque te sientas Sola Tú y Dios Son mayoría Y hay un plan Sobre tu vida Y ciertamente Esto pudiera parecer Irreal No tangible Pero para salir De la zona Más oscura Y del momento Más difícil Se necesita Ir acompañada Del que todo Lo puede Punto Del que todo Lo puede Y vas a ver Como los pasos Se Te dirigen A puertas Abiertas Pero necesitamos Esa confianza Ahora bien Ciertamente De la manera Natural Hay ayudas En este tiempo De pandemia Cuántas Empresas No han sido Afectadas Y vemos Como el gobierno Está dando Sus ayudas Así que hay que Ser perso Hay que conectarse Hay que informarse Hay organizaciones Como Prospera Hay organizaciones Como la Cámara De Comercio De Metro Orlando Las Cámaras De Comercio De Puerto Rico Todas estas Organizaciones Tienen recursos De conexión Y otras Tienen recursos Que te pueden ayudar En tus emprendimientos Así que es cuestión De uno Educarse Informarse Y nunca Eso que tú Estás diciendo María Y es tan importante Lo que es La educación La formación La instrucción Esos son Para mí Palabras bien importantes Y yo creo que Eso es parte De lo que ustedes También están Llevando a cabo Definitivamente Por ejemplo En el caso De la plataforma Nosotros De Orlando Time News Nosotros Brindamos Soluciones A través De la información Y informando La gente Conociendo En este caso Ustedes Con la plataforma Definitivamente No solamente La proyección De esa persona Que necesita la ayuda Porque no es uno Es esa persona Que va Está haciendo Y va mucho Más allá Así que Definitivamente Estar informado Estar informado Y sobre todo César En todo el sentido La educación Me fui Sí, no te preocupes Es que estoy Es que estoy Literalmente Casi sin carga Y estoy agarrando El teléfono Pero te comentaba Que la educación Es poder O sea Tenemos que agarrar De esa fuente De educación De entrar a Google Al internet Y buscar recursos De tomar cursos De constantemente Desarrollar El potencial Que está dentro De nosotras Y de ahí Pues créeme Que todas las cosas Se van a ir dando En su momento Yo orgullosamente ¿Verdad? Te puedo decir Que gracias a Dios Yo nunca he tenido Un jefe De hace más de 20 años Tú misma Dios me ha dado La capacidad De producir No quiero decir Que todo el mundo Tenga que hacer eso Pero Y lo comento Porque Cada mujer Debe conocer La etapa Donde se encuentra Y gracias a Dios Yo he podido Producir mis proyectos Y no he tenido Que trabajar Para nadie Soy Mi propia Dueña De mi propia empresa Pero si tú Que nos escuchas Tienes que Trabajar Con eso No dejes dormir Tu sueño No dejes que Tu sueño Se muera Así es Precisamente Continúa Educándote Edificándote Mientras el tiempo Llega Porque va a llegar El tiempo Del emprendimiento Va a llegar El tiempo Del éxito Yo lo creo Así Y ese es Mi mensaje Para toda mujer Que esté en proceso César Definitivamente Y yo creo Que esta situación Ahora El coronavirus Estas cosas Que las personas Definitivamente Tomen Tienda En su vida Así estén Las personas Estén trabajando O sea Han tenido Han tenido que Tomar acción Y el tomar Acción Te lleva A un siguiente A otro nivel Y definir La vida O tu Camino Cambia O evoluciona Exactamente Exactamente Y María Y te quería preguntar Aparte De mujer latina Aparte ¿Qué otras actividades Porque tú tienes que tener Una actividad O sea Tú haces ejercicio Haces yoga Fíjate Me da gracia Porque Yo digo que En este tiempo Obviamente Hemos estado Por mucho tiempo Mientras estuvimos Fuera ¿Verdad? La vida De nosotros Los que trabajamos Medio Es bastante Fuerte Fuerte Y el tiempo A veces Para uno A veces Hasta es limitado Pero Obviamente Sí A mí me gusta Me gusta sacar Tiempo Para mí Y aunque te comento Que estoy media vaguita No he ido al gimnasio Desde hace un tiempito Por razones Naturales Y obvias Pero también Porque me ha entrado La vagancia Tengo que decirlo Todo el tiempo Ups and downs Pero es que es muy sabroso También debes ir jugando María Y te lo tomaste Adiós Ese es así Ese es así Pero sí Nos gusta hacer ejercicio Era una disciplina Que yo literalmente Llevaba a cabo Por mucho tiempo Este Me gustan los deportes Me gusta jugar tenis Y estoy buscando Una parte En el tenis Para volverme a tomar Porque de verdad Que hay algo que hacer Y nada Por lo demás Te comento Que mi vida es muy tranquila Paso mucho tiempo En mi hogar Soy bastante casera De mi casa No salgo mucho Aparte de cosas De trabajo Tiendo a estar en la casa Te disfrutas Y nada Te comento Que no me las disfruto Nada Porque esas niñas Ya son mujeres Ya son una Candota Ya Ellas me dejan Solo a mí Ya yo digo Dios mío ¿Qué ahora? ¿Qué hago? ¿Con quién Teno esta noche? Bueno Pero qué bueno Pero qué bueno Que tú identificas Cada paso Y que Definitivamente Como me dijiste Ahorita Pues o sea Quiero estar Ahorita no estás Haciendo ejercicio Pero eso lo vas a retomar Más adelante En fin Lo importante Es identificarme Y saber que uno Que va a avanzar A mí te cuento Mi anécdota O sea Yo toda la vida He practicado Artes marciales Y últimamente Me he puesto Tú sabes A hacer mis Mis rutinas Y mis cosas Y me he sentido muy bien Y tenía Y tenía un tiempo Que no lo hacía O sea que Siempre hay momentos Para todas las cosas Lo importante es que Uno identifique Y sepa el momento Para comenzar Nunca tarde Y me encanta Que digas eso Porque ese es uno De los efectos Que ha traído El COVID En nuestras vidas Ha habido un retomar De las cosas Que son verdaderamente Importantes Y que comienzan Con nosotros Así que César Te prometo Que cuando cuelgue aquí Me voy a poner Los tenis Y me voy a ir A una bicicletada Prometido Y mandas Me haces el favor Y posteas Me haces el favor Y posteas una foto En el Instagram Ahí para que Para que te conectes Con todo eso Claro Con todas esas personas Que se conectan En bicicleta Yo en estos días Troteé Y posteé algo Y se me conectó Un poco A gente De todos lados O sea Tú me entiendes Si gozas un mundo Gozas un mundo Y además te distrae María Angie Mira Y yo quería también Preguntarte algo ¿Qué beneficios Te ha traído? Porque siempre hay un beneficio O siempre hay algo Que Que no nos habíamos dado cuenta Y lo encontramos Con el COVID-19 Porque algo Algo bueno Te trajo Reorganizarte Este Establecer conexiones En fin ¿En qué te has beneficiado? Yo me he beneficiado Precisamente En ampliar mi alcance Y poder ayudar A más personas A través de las plataformas Virtuales y digitales ¿Verdad? Antes hacía Un evento Para un grupo de mujeres Y las equipaba Ahora Saco varias horas al día Y doy coaching Doy consejería Y eso me ha hecho Reestructurar Mi Manera de hacer negocios Mi trabajo ¿Verdad? De impartir valor Este Por otra parte Literalmente Estoy más Enlazada con mis nenas Porque Como te digo Aunque son grandes Cada cual estaba En lo suyo Tú sabes Que yo no entendía Ese concepto Yo también No tengo Mediano Los míos Tienen 19 En fin Pues por ahí Yo estoy Un poquito más arriba Y a mí me decían Sí, yo me imagino Pero a mí me decían No, es que cuando los ves No, es que definitivamente Siempre siguen siendo Pequeños ¿No? O sea Claro Pero para mí En estos días De estar con las nenas La dinámica ha sido De tanto apoyo A nivel de trabajo De ideas De creatividad Juntas Ha sido muy buena Ya se me fueron A trabajar de nuevo Yo soy la única Que sigo encerrada Y ahora sí Que las extraño Pero todo eso Ha sido muy positivo Y aunque no lo creas Aunque no he hecho Mucho ejercicio De gym He estado cuidándome Más en mi nutrición Entré en otras dinámicas Y un par de libritas Las bajé Así que Es positivo Excelente No, excelente Siempre positivo Siempre Ahora te voy a hacer Una pregunta María Angie ¿Crees en esta nueva Normalidad? Totalmente Totalmente Fíjate que pienso Soy muy sociable Soy una persona Que por naturaleza Me gusta muchísimo La conexión Y la relación Entre las personas Pero creo Que esta normativa Tenía que llegar Para ponernos En la justa perspectiva Y para ampliar Nuestro entendimiento De la globalización De lo capaz Que somos De tanta cosa Creo que sí Estamos todavía Trabajando En el aspecto No es que no lo sepamos Todo Claro Pero vamos Hay que irlo desarrollando Por supuesto Y todas las cosas Todas las cosas nuevas Van madurando Así es Así que creo Y nada Invito a la gente A que nos metamos De lleno En esta educación Y le tomemos Ventaja al asunto Mira Y ya estamos llegando A final de esta entrevista Porque tú sabes Que el tiempo Es Y ha sido riquísimo Para mí Estar contigo aquí Es un invitador Pero antes de irme Quisiera yo Preguntarte Mariagi ¿Cuál es tu postre Favorito? A mí me gusta Todo lo que tenga Chocolate O sea La torna Marquesa Chocolate Todo lo que tenga Chocolate El chocolate Me fascina Es como una debilidad En mi vida Y el chocolate Es muy bueno Además para la salud Se ha comprobado El chocolate negro Es El chocolate negro Es buenísimo Y bueno Todo A su medida ¿Verdad? Con medidos Pero sí Y nos podemos dar Esos gustos Bueno Así tenemos Así hay excusas Siempre uno Pasó un poquitico De tenis O así un poquitico Artes marciales Siempre hay Varias años Mira Ha sido Un verdadero placer De verdad Y gusto Tenerte acá Yo siempre Y me excuso Públicamente Sé que habíamos Íbamos a tener una La semana pasada Pero bueno Lo bueno Aquí está Y hemos compartido De verdad Tus vivencias Tus experiencias Y toda esa información Que tú nos has dado Y que Yo sé que Todo eso viene Del corazón Y viene Por todo lo que tú piensas Y cómo te orientas Así que muchísimas gracias Gracias a ustedes Por la hermosa oportunidad Les admiramos muchísimo Y como inicialmente Te dije Realmente yo sabía Que iba a ser Una conversación Entre amigos Enlace aún más Así que sabes Que estoy aquí Para servirles Y me encanta Esta conexión Así que un abrazo A toda tu audiencia Y bueno A las chicas Que recuerden Que todo es posible Que sigamos Hacia adelante Que creamos En nosotras mismas Que no dejamos Nuestro valor A la humanidad Sino que Que nadie lo dicte Que lo dictemos Nosotras Y que sigamos Hacia adelante Ese es mi mensaje La tarde de hoy Todo extraordinario Bellísimo Y además que bueno De verdad que quiero También yo darle Sin irme Quiero darle las gracias A todas esas personas Que se conectaron por acá Que estuvieron con nosotros Y por supuesto A las personas Que hacen posible también Que esta conexión esté Que son A Isa Viles Nuestra asesora de negocios Aquafil La gente de Melao Así que Muchísimas gracias A todas esas personas Y bueno Nos mantenemos en contacto María Angie Aquí estamos siempre Así es Estamos en conexión Comunicando Y informando a las personas Así que bueno Nos vemos pronto Muchas bendiciones A todos Amén Bendiciones igual para ustedes Bye 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 Gracias.